Hola, un abrazo para todos, felices, contentos, dichosos, como dice el Chino Sandoval, el éxito no consiste en ser el mejor del equipo, sino que el equipo sea el mejor de todos. Que sigamos viviendo una felicidad inmensa, que Juan Castilla definitivamente sea considerado o reconsiderado por el técnico y lo ponga a jugar. Que los que reaparecen, que en el caso de Teo seguramente, bueno, la nómina que ponga el técnico tiene que ser la mejor, que uno como hincha quiere, que definitivamente ya el Cali haya despegado. Pero cómo me alegro por Fabri, cómo me alegro por la celebración de Fabri Castro, cómo me alegro por sentir esa camiseta, por nunca echarse para atrás. Porque a pesar de todo el palo que le han dado, me parece que muchas veces injustamente, desde el año pasado simplemente porque llegó en la era Maya el candelo, desde ahí una persecución y nunca le han visto un partido bueno a Fabri. Bueno, ya algunos ya dicen otra cosa totalmente diferente, pero Fabri está en su nivel, es un jugador que se entrega, que tiene ascendencia en el equipo, que es el líder. Y que increíble, en el primer tiempo jugaba por todos, jugaba por Orrelo Costa, le cubría la espalda a Díaz, que estaba jugando un pésimo partido el central. Yo no sé si es que ahí hay un fantasma en esa zona central, pero jugaba hasta por Franco, iba y le cubría. Y lo peor, jugar por Camargo, su propio compañero que no hacía absolutamente nada. Este man es un berraco, Fabri Castro es un berraco. ¿Y qué me dicen de lo berraco que es también este jugador, este paraguayo que había marcado en el primer partido del campeonato? Un golazo espectacular, eso nadie lo puede decir que no, ante la salida del portero. Yo recuerdo también por entre las piernas el hizo al equipo del Deportivo Pereira, pero la celebración, el gol que se demanda, lo que hizo realmente en este partido con este doblete. Pero su celebración, su motivación, la manera como despertó en el segundo tiempo con un jugador como Juan Castilla, pero también lo que hizo John Vásquez, que fue importantísimo para todo lo que al final fue la celebración. Porque cada llegada fue una anotación casi perfecta por parte del equipo del Deportivo Cali. Gustavo Adrián Ramírez, qué bueno el retorno, ha vuelto el paraguayo y ha callado bocas, ha callado una cantidad de bocas, porque estamos a nada para meternos entre los ocho. Si seguimos ganando, el equipo se va a meter entre los ocho. Y lo llevaron a la rueda de prensa, y en la rueda de prensa Juan Castilla habló. Estaba afuera calentando con el profesor Velasco, y el mensaje de él era entrar y tratar de aportar, era muy positivo que nos metiéramos al partido. Y antes de entrar, pues hablando con los profes, no más que esté tranquilo, me dieron la confianza de entrar y poder jugar como yo sé jugar, y gracias a Dios se dieron las cosas y el equipo terminó jugando muy bien y sacamos los tres puntos. Es lo que yo le digo, ya hay escritos como este en redes sociales, Fabri Castro ha subido el nivel y acá se le reconoce, o eso ojalá siga así, del Cali soy yo. Bueno, ya por lo menos le están viendo algo positivo, pero yo realmente a Fabri Castro le veo viendo cosas positivas hace rato. Lo que pasa es que no he encontrado el volante realmente que lo acompañe y el hombre que realmente lo haga sentir segundo. Creemos que es Kevin Salazar, pero como van las cosas, yo creo que Castilla hay que ponerlo. Yo creo que jugar con tres ahí se puede, jugar con tres por ahí definitivamente que sí se puede. Yo creo que se puede, y tiene que jugar con los dos, tiene que jugar con Castilla por un lado, por el lado izquierdo, y tiene que jugar con Kevin Salazar por el lado derecho y por el centro Fabri Castro, limpiando de todo y haciendo de todo, sobre todo siendo la solidez también a la saga defensiva del equipo Deportivo Cali. Pero por sobre todas las cosas, este Deportivo Cali, ojalá que este haya sido el de un nivel alto para que de aquí en adelante las cosas salgan mucho mejor, que es lo que queremos todos al fin y al cabo. Y me gusta lo que dice este muchachito Juan Castilla, me encanta lo que habla el muchacho, me encanta cómo se expresa y que el grupo va a volver, que el Deportivo Cali ahora en casa va a seguir ratificando lo que es. Además porque hace cuántos partidos no pierde el Deportivo Cali en casa más todavía donde está Invicto, por Dios. Y el Cali fue y se le puso de ruana a los hinchas del Unión Magdalena y formó la grande en Santa Marta. Parece que quisieran que descendiera la Unión Magdalena, parece que tuvieran ese interés. No están demostrando que quieren el equipo. Ustedes, ustedes no quieren ver a la Unión Magdalena alguna vez, por una vez en la vida, campeón. Y el que tanto se ha burlado del Deportivo Cali por ser hincha de la América como lo es el arquero Bejarano, pues también llevó su viajado porque no lo quieren en Santa Marta. Es mejor uno muchas veces preocuparse por el nivel y preocuparse por hacer las cosas en lo personal que realmente estarse preocupando y estar incendiando al equipo de Alprente en una capital como Santiago de Cali. Y es mejor en las redes llevarla suavecita y no recibir estos viajados, mi estimado amigo Bejarano. Y esta chica del Deportivo Cali hincha le dio la vuelta al mundo porque en el primer tiempo era miserable lo que hacía el Deportivo Cali. Era una cosa tan horrible el nivel que tenía que esta chica en su carita, en sus ojos, sus gafas hacia arriba, todo lo que hacía, gesticulaba, definitivamente estaba como estábamos todos nosotros, atónitos, aterrados y pensando que el mundo nos había caído y que ya todo se iba a ir al piso. Pero en realidad no, esta chica merece felicitación porque no me la imagino en el segundo tiempo cómo iría a estar o cómo estuvo realmente después de un primer tiempo tan miserable como ese 3-1 cuando perdíamos ante el equipo de la Unión Magdalena. Bueno, y ahora viene la experiencia premium, pues esto es VIP, es lo que está diciendo la gente del Deportivo Cali, es una experiencia premium en el estadio del Deportivo Cali. Y esto se refiere a que la gente vaya al partido y disfrute de muchas maneras, pero realmente en el partido que viene contra la Alianza Petrolera para ir a verlo desde un bendito y lindo y hermoso palco. Un palco donde pueden encontrar el ingreso al camerino local, ver cómo se prepara la indumentaria para el partido, vivir el calentamiento previo desde el campo de juego, disfrutar una de las suites del estadio, el partido versus Alianza Petrolera, hay nueve puestos por suite, son las suites occidentales y ahí está toda la información, en esta experiencia se podrá gozar. Yo lo que quiero es que la gente lo goce, si no puede ir al estadio en casa, que celebren familia, que se unan, que le hagan una fuerza tremenda a nuestro amado Deportivo Cali, porque creemos que a partir del domingo el regreso definitivamente es para que el Cali se enrute en los próximos siete partidos y logremos lo que tanto hemos buscado, la anhelada clasificación a los ocho o por lo menos conseguir 29 puntos con estos 12 que tenemos en casa para de esa manera alejarnos por completo del llamado invierno al que podríamos ingresar en el 2024 con una pésima campaña que nosotros no buscábamos que se diera. Bendito Dios, bendito Deportivo Cali.